El último tema del día, el tema Olimpia. Hay una discordia allá adentro, más bien, para mí entre técnico y plantel, ¿verdad? Y voy a hacer una crítica muy importante, es el plantel de Olimpia. Ahora hablan de que Julio Cáceres está tambaleando, que puede dejar de ser el técnico de Olimpia. ¿Y por qué? Inclusive se nombraron varios, o sea, dos nombres al menos surgieron, que es la de Gustavo Florentín, ex técnico de Cerro Porteño, y últimamente estuvo en el Esporrecife de Brasil. Y Hernán Rodrigo López, que es también un hijo de la casa, porque Rodrigo López salió campeón de América en Olimpia en el año 2002. ¿Por qué la pregunta? Bueno, primeramente que Olimpia sabemos no puede reforzar por el tema de la sanción FIFA. Olimpia acarrea deudas, deudas y deudas, que tiene que resolverse o sí para noviembre, por eso se realizó una comisión especial en la que lidera el doctor Oscar Vicente Escabone. Y el tema es, ese grupo tiene que ir solamente para poner plata, allá no hay tiempo más para ideas ni nada. Por eso le sacaron a Trobato y a Brunote de esa lista de dirigentes y expresidentes que se iban a unir para ayudar a la Olimpia. No queremos hablar, queremos dinero nomás. ¿Por qué no? Y porque Trobato le dijo, mira, le voy a dar una idea. No, acá no hay tiempo para ideas, le dijeron. Acá es venir y aportar. El que sí dio la cara es Recanate. Bueno, eso por otro lado. Bien. Por otra parte, para contextualizar nomás el problema que Olimpia acarrea, y aparte Olimpia viene de perder contra Tacuari, que caló hondo, dos derrotas hasta ahora y dos victorias. El rendimiento de Olimpia muy bajo, desde la eliminación contra Atlético Goyaniense y también las declaraciones de Julio Cáceres. Al término de cada juego son muy fuertes, muy directos. Yo le apoyo a Julio Cáceres, porque Julio Cáceres en sus últimas conferencias manifestó, yo quiero jugadores más comprometidos. ¡Ay! Y que las reglas iban a cambiar. Por ejemplo, entrenar a doble turno. Ya. Y muchos jugadores son reacios. Y esa es la realidad. Acá en el fútbol paraguayo no mandan los entrenadores, mandan los futbolistas, lastimosamente. No puede ser eso. ¿Mandan los futbolistas? ¿Será? Cuando el jefe directo de los futbolistas es el entrenador. Y por encima del entrenador está el presidente. Claro. Vamos a escuchar a Regis Márquez primero, después continuamos este debate para cerrar, porque quiero decir algo sobre ese tema en Olimpia, del punto de que los jugadores son los que mandan. Regis Márquez habló y dijo que no hubo ningún llamado a Olimpia ni nada sobre Gustavo Florentino. O sea, descartando el tema de que Olimpia tiene la intención de traerlo a Florentino como ET, descartó ese tema. Vamos a escuchar a Regis Márquez. No, no, no hablé de director técnico. Nunca hablé de director técnico por el momento. Sí, mismo porque tiene director técnico Olimpia. Eso, Regis. No, porque yo creo que mientras tenga director técnico, no se puede, a una falta de respeto, ¿no? En ningún momento hablamos de director técnico, ni de mi parte, ni de parte de... Bueno, ahí escuchamos a Regis Márquez, representante del entrenador Gustavo Florentín, que Florentín también manifestó que va a viajar a México para reunirse con unos directivos. Posiblemente allí está su futuro como entrenador. Quiero cerrar con esto en el tema de Olimpia, volviendo a lo que dije, que acá en el Paraguay los jugadores son los que mandan y no los entrenadores, lastimosamente. Por eso se dice el famoso, le hacen la cama. ¿Verdad? Y uno dice, es mito, es realidad. Realmente te abre puertas que sospeches muchas cosas. En Olimpia, recuerden que estaba Néstor Gorocito. Y hubo un momento en que Olimpia estaba mal futbolísticamente también. Inclusive, el que tomó la aposta en el vestuario no fue Gorocito, sino Roque, y Richard Ortiz y otro jugador, y Rodrigo Rojana. Hubo un partido en Luque, donde el vestuario estuvo candente. Porque para Olimpia estaba perdiendo. Y Gorocito, o sea, al costado, jugadores hablando. Es lo que comentan. Después viene Álvaro Gutiérrez. ¿Qué pasó con Álvaro Gutiérrez? Él puso como condición de que se le pague a los jugadores, se le ponga al día su sueldo y demás. Si no, él se va. Sí. Bueno, pero eso no fue el motivo tampoco. Álvaro Gutiérrez nunca tuvo un, así como están las cosas, o así como se menciona, nunca tuvo un buen relacionamiento con los jugadores. Por eso Álvaro Gutiérrez duró tres partidos y se fue. Entonces, en Olimpia creo que está pasando eso. Porque Álvaro y Gorocito también en su tiempo dijo, vamos a entrenar a doble turno y triple turno. Y no quisieron los jugadores de la Olimpia. Entonces, la sospecha es esa. Que nos están tomando seriedad. Que íbamos a hacer lo que los jugadores quieran. Se habla mucho de indisciplina y demás, pero eso ya descartó también Julio Cáceres. Pero te da la sensación de que allí los piraguazú son los que mandan y no el entrenador. Que para mí, si esto se confirma, es una vergüenza. Es una vergüenza realmente. Pero bueno, ahí ya te das cuenta de quiénes son los ídolos, o sea, quiénes se creen de los ídolos y no le hacen caso a su superior. Sí, es lo que se está hablando. Pero seguro le apañan también a algunos empresarios que son dirigentes. Ahí también está el tema. ¿Es el jugador del dirigente? Tiene que escuchar a Cardona, el presidente de la Olimpia. Él tiene una buena relación con Julio Cáceres de comunicación plena, pero Cardona siempre dice, mi jugador es mí, esto, mi aquello. Es como que hay una especie también de defensa allí, ¿verdad? Es lo que se entiende. No es que estoy confirmando, pero es lo que se rumorea. Bien.